Yo creo que falta mucho para que haya paz en el mundo. Don Mario Benedetti, poeta, narrador, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, 10 años exactamente hoy de la caída del muro de Berlín. ¿Podemos decir todavía hoy que la batalla por la libertad no se gana nunca? A la vista está que no se gana. Después de todo lo de Yugoslavia, ahora lo de Checheña, y todas las guerras que se están dando en el mundo, gracias a las religiones, a los fundamentalismos, a los fanatismos, yo creo que falta mucho para que haya paz en el mundo. En su libro, Buzón del Tiempo, relata también algunas de las amargas realidades vividas durante las dictaduras militares en América Latina. Y ahora todas las transiciones a la democracia debaten entre memoria y olvido. ¿Usted cree que no hay que olvidar nunca? Yo creo que no. Yo creo que un pueblo solo adquiere su derecho a un mejor futuro si se da cuenta con su pasado. Esto no quiere decir venganza ni rencores. Yo no pretendo que se tortura a los torturadores ni que se mate a los asesinos políticos. Pero sí que se informe sobre todo de eso, que el pueblo sepa lo que pasó. Eso me parece esencial e indispensable para aspirar a un futuro mejor. Yo no estoy intranquilo porque las causas que yo defendía hayan sido derrotadas. Es preferible, me parece a mí, haber defendido una causa justa y haber sido derrotado en ello que haberse inclinado minosamente ante el imperio. Eso sí que ellos jamás lo harían. Nosotros a los Estados Unidos los conocemos hace mucho. Hace mucho. En Europa recién lo están empezando a conocer, creo que a partir de la guerra de Yugoslavia. Porque otras veces la intervención de Estados Unidos, bueno, fueron intervenciones como las que hubo después de la guerra mundial, ayudando a los pueblos que habían quedado muy perjudicados. Pero a nosotros nunca nos ayudaron, siempre nos sacaron todo lo que pudieron. Ahora, con lo de Kosovo, quedó bien claro que el único que manda es Estados Unidos. Le quedó bien claro a Europa que el único que manda es Estados Unidos. Y bueno, y que tienen derecho a bombardear y a equivocarse en los bombardeos, matar al que no querían matar. Y para evitar una gran masacre, cometieron una masacre mucho mayor. Y parte de todo ese desatino aparece ahora con la de Rusia y Checheña. Como es Rusia que la tienen de aliado, entonces no la resongan con respecto a Checheña. Y que haga lo que quiera. Entonces todas esas cosas me hacen pensar que Europa está aprendiendo su lección norteamericana. ¡Gracias! ¡Gracias!